11 jugadores nacidos en España que juegan para otra selección Hace un tiempo hice los vídeos de jugadores nacidos en Francia, Brasil, Inglaterra y Alemania que juegan en otra selección y hoy nos vamos a centrar en otro país que hasta el momento no hice, España Vamos a ver un once compuesto por futbolistas nacidos en tierras españolas que eligieron representar a otro seleccionado nacional Antes de empezar los invito a suscribirse al canal si todavía no lo están y a comentar de que otro país les gustaría un vídeo similar Munir el Cahoui El arquero nació en Melilla, una localidad española pero es de origen marroquí ya que su familia se encontraba viviendo en España desde antes de su nacimiento Su crianza e incluso toda su carrera futbolística fueron en el país europeo En 2015 Munir fue citado por el seleccionado de Marruecos para una serie de amistosos a los cuales el arquero asistió Desde ese entonces es internacional con la selección africana siendo esta una gran oportunidad para él de atajar en un combinado nacional En 2018 el actual arquero de Málaga fue citado con su selección para disputar la Copa del Mundo en la que atajó en los tres encuentros de fase de grupos Casualmente uno de los partidos fue contra la selección de España en un partido que finalizó igualado 2 a 2 Emilio Enzue Representó a España en todas las categorías menores desde la sub-16 hasta la sub-21 llegando a jugar más de 40 partidos En 2012 Nzue rechazó la invitación de Guinea Ecuatorial, el país natal de su padre para participar de la Copa Africana de Naciones de 2012 ya que quería formar parte del equipo español para los Juegos Olímpicos pero lamentablemente para él no logró el corte final En marzo de 2013 firmó un contrato con la Federación Ecuato-Guineana de Fútbol comprometiéndose a asistir a todas las convocatorias con todos los gastos pagados Esto significó renunciar a sus futuras participaciones con la selección de España para representar desde ese entonces al seleccionado africano Con el paso de los años Nzue se convirtió en un emblema para su seleccionado que rápidamente le nombró capitán del equipo En sus equipos suele jugar de lateral o interior pero en Guinea Ecuatorial lo hace de delantero debido a sus cualidades versátiles Al igual que Munir, Hakimi es otro de los futbolistas de la selección de Marruecos que nacieron en España pero juegan para el seleccionado gracias a sus raíces El lateral, que puede desempeñarse por ambas bandas o bien jugar unos metros más adelantados ha jugado durante toda su carrera en Real Madrid ya que comenzó en las inferiores hasta llegar al primer equipo En 2018 fue prestado a Borussia Dortmund por dos temporadas por lo tanto en junio de 2020 deberá regresar al merengue En cuanto al seleccionado nacional ha sido internacional con Marruecos desde su adolescencia convencido en que quería representar al país del origen de sus padres Su debut en la selección mayor se dio en octubre de 2016 cuando todavía no cumplía los 18 años En 2018 fue titular en todos los encuentros que Marruecos disputó en la Copa del Mundo de Rusia Iván Baliú Aunque nació en España, el lateral optó por representar internacionalmente a la selección de Albania ¿Cómo llegó un muchacho de Caldes de Malabella a jugar con este seleccionado? Hasta hace unos meses era algo inesperado incluso para él ya que fue la propia federación quien se lo propuso Después de investigar y descubrir que tenía ascendencia albanesa le hizo saber al futbolista que querían contar con él Iván no lo dudó ya que sería una gran oportunidad para representar a alguna selección nacional En 2017 tuvo sus primeras convocatorias y tuvo que esperar hasta mediados de 2019 para ser nuevamente convocado Actualmente el futbolista de Almería espera tener buenos rendimientos en su equipo para poder ser citado nuevamente con la selección de Albania Sergej Milinkovic Savic El caso del futbolista serbio es distinto al de los jugadores anteriores El volante es hijo de padres serbios pero nació en España ya que su padre, también futbolista, se encontraba jugando allí al momento de su nacimiento Su madre también era deportista pero ella se dedicaba al básquet Desde chico realizó distintos viajes recorriendo Europa siguiendo las carreras de sus padres Estuvo por España, Portugal y Austria pero su formación futbolística se dio en Serbia Milinkovic Savic siempre se sintió representado con el país de sus papás Por eso nunca dudó a qué seleccionado representar si se le presentaban las oportunidades Sus buenas cualidades le permitieron formar parte de las selecciones juveniles serbias desde la sub-18 hasta la sub-21 Su esperado debut con la mayor se dio en 2017 en un partido amistoso contra China En 2018 participó del Mundial de Rusia en el que quedaron eliminados en primera ronda Pedro Obiang Perico nació en Alcalá de Henares y vivió en Madrid pero es hijo de cuatro guineanos que se habían mudado a España Entre 2009 y 2014 Obiang actuó en las categorías inferiores de la selección de España pero debido a su ascendencia siempre se encontró en la órbita de la selección de Guinea Ecuatorial El volante cuenta con muchos seguidores en aquel territorio que empezaron a seguir más de cerca su rendimiento y lo apoyaron durante toda su carrera En 2015 mantuvo charlas con la Federación del Seleccionado Africano mostrando su interés en vestir su camiseta Finalmente en noviembre de 2018 hizo su debut oficial con Guinea Ecuatorial siendo un futbolista de lujo para el plantel Eddie Silvestre El padre de Eddie nació en Angola mientras que su madre Irada proviene de Bakú, la capital de Azerbaiyán siendo este el resultado de que el futbolista se ha elegido para tres selecciones la de sus raíces más la de su país natal En 2013 Silvestre fue convocado por Azerbaiyán para un partido amistoso contra Qatar pero se negó a ir por las obligaciones que tenía con su club Dos años más tarde, la Federación de Azerbaiyán insistió nuevamente para convocar al mediocentro y esta vez aceptó Desde ese entonces, el actual jugador de Albacete representa al seleccionado Acerí Cristian Benavente El mediocampista es hijo de dos deportistas Agustín Benavente, un ciudadano español que jugó futbol sala y Magalí Bristol, una limeña que se desempeñó como voleibolista profesional asentada en España Sus inferiores las hizo en Real Madrid pero nunca llegó a jugar con la selección española ya que fue convocado rápidamente por Perú para jugar con la sub-17 Desde ese entonces, escaló en las juveniles hasta su debut con la selección mayor el 17 de abril de 2013 El actual futbolista de Nantes no es de los habituales convocados en el seleccionado peruano pero de vez en cuando tiene sus oportunidades Su única participación en un torneo internacional con Perú fue en la Copa América Centenario en la que solo jugó un encuentro Robert Scobbe El delantero nació en Marbella pero por sus venas corría sangre danesa A una corta edad, sus padres regresaron junto a él a Dinamarca y fue allí donde Scobbe se crió y formó futbolísticamente Participó en todas las categorías juveniles de Dinamarca siendo uno de los grandes proyectos de su país En junio de 2019, con 23 años recién cumplidos tuvo su debut con el seleccionado mayor en la clasificación para la Eurocopa Este año, el jugador de Hoffenheim se ganó un lugar en su selección en base a buenos rendimientos Keita Valdé Diaw Nació en España, pero es hijo de padres senegaleses Por más que su nacimiento, crecimiento y los comienzos de su carrera futbolística transcurrieron en Europa Keita siempre estuvo decidido a representar al país de sus padres si en un futuro se le presentaba la oportunidad Finalmente, en 2016, tuvo su debut con los Leones de la Teranga en la clasificación para la Copa Africana en marzo de ese mismo año Desde ese entonces, suele formar parte de la nómina de convocados de Senegal e incluso ya tiene una participación en mundiales ya que jugó en la edición de 2018 Con 24 años, el actual futbolista de Mónaco ya lleva más de 20 participaciones con su selección Giovanni Simeone El hijo del Cholo nació en Madrid ya que sus padres se encontraban viviendo en España en aquel momento pero Gio siempre se sintió identificado con Argentina Hizo inferiores en River Plate y participó con la Sub-20 y el equipo olímpico del país mostrando muy buenos rendimientos Entre septiembre y noviembre de 2018 tuvo sus primeras experiencias con el seleccionado mayor de Argentina e incluso llegó a convertir su primer gol pero en 2019 no fue tenido en cuenta Igualmente, el actual delantero de Cagliari siempre está en la órbita del seleccionado albiceleste ya que su rendimiento en el fútbol italiano es positivo y además es un jugador muy joven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!